Con arpa cuatro y maracas Y mi garganta muy clara y el bajo cimarrón Canto mi kirpa criollita Y sencillita de mi propia inspiración Defendiendo con orgullo el pabellón tricolor Y para poner en alto el nombre de mi región Me les voy a presentar al pie del arpa Cantando con respeto y con valor Mi nombre es Adrián Montoya Aquí yo piqué la brocha porque tengo condición Achagua yo soy tu hijo y también tu cantautor Diecisiete de febrero cuando nació este varón Maestro Alexis Aguirre sígame tocando el arpa Hájale duro el bordón Que el clarín de mi garganta Ahora es cuando sea gigante en tono de re mayor Con melodía y buen oído Voz clara y buena dicción De la música llanera yo soy otro defensor Voy a continuar cantando Ay los motivos tampoco vio la razón Tanto envidia y egoísmo Tanto odio y rencor Si todos somos hermanos luchemos con gran amor Copleros de Venezuela y de Colombia todos presten atención Vamos a luchar unidos y como amigos formemos la integración Colombia y Venezuela firmen un pacto de unión Para mantener en alto la bandera del folclor Naciones que son hermanas no pueden desintegrarse porque nos causa dolor Tenemos gran potencial y en lo espiritual escucha tu corazón Yo voy a seguir cantando como coplero que soy Y solo desmayaré el día que se apague el sol Hasta cuando pueblo mío Mi bravo pueblo estaremos en desunión Quiero cantar como hermanos Agarrados de las manos todos a una sola voz Arriba Latinoamérica terminemos la misión Para que descanse en paz nuestro gran libertador Música 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 Gracias por ver el video.